Yo sé que tú me amas Porque todo el tiempo me buscabas Cuando no valía nada Tu amor siempre me daba Ahora que te encontré feliz yo soy 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 Ya no soy el mismo Tú me sacaste de aquel aviso Y te convertiste en mi amigo Ahora todos ven mi brillo Me preguntan qué pasó contigo Es que me mudé con el altísimo Cree que tú eres mi espacio Mi tiempo, mi aire Te amo porque primero me amaste Te amo porque tú me perdonaste Ahora estoy feliz desde que te encontré feliz yo soy Ahora que te encontré feliz yo soy Ahora que te encontré feliz yo soy Ahora que te encontré feliz yo soy Yo sé que tú me amas Porque todo el tiempo me buscabas Cuando no valía nada Tu amor siempre me dabas Y es que nadie me ama como tú Ahora yo vivo feliz Envíame que hablaré de ti Tú me encontraste cuando yo estaba perdido Vencido cuando vagabé en este mundo confundido Llegaste y a mi vida le diste sentido Tú me acordaste que me habías prometido Jesús Ahora que te encontré feliz yo soy Ahora que te encontré feliz yo soy Ahora que te encontré feliz yo soy Javi 507 Yeah ¡Gracias!